Verónica Alcocer sí bailará en el carnaval de Barranquilla. Este es el desfile en el que participará la primera dama. La esposa de Gustavo Petro ya confirmó a qué evento asistirá al son de la cumbia en medio de las celebraciones del carnaval más efusivo de Colombia. Conocida por sus bailes y su estilo ligero, la primera dama Verónica Alcocer se estaría preparando para darlo todo en uno de los eventos folclóricos más destacados de Colombia, el carnaval de Barranquilla. Información confirmada por directivos de la celebración detallaron que la esposa del presidente se representará con una danza de tradición cultural en un evento del sábado 10 de febrero. El carnaval que se ha convertido no solo en un símbolo de la cultura del Caribe, sino que se ha erigido como patrimonio cultural y material de la humanidad, según la UNESCO en 2003, se celebrará el sábado 10 al martes 13 del mes en curso. Así, en línea con los datos que divulgó Edgar Blanco Acevedo, director del carnaval de la 44, Alcocer confirmó su participación en la batalla de flores de recuerdos Sony Aurora. Allí rendirá homenaje a la cumbia con sus pasos de baile luego de que se supiera que estaba pidiendo pista para participar en el evento. No obstante, en una entrevista con El Tiempo Blanco aseguró que hasta ahora es confirmado en relación con la participación de Alcocer en el desfile que se llevará a cabo a la una de la tarde. A pesar de encontrarse en el ojo del huracán por controversias relacionadas con su agenda de viajes como gestora social, como justificó la presidencia su participación en actos públicos, Alcocer no ha querido dejar pasar la oportunidad de conectar con el patrimonio cultural de la región. En palabras de Acevedo, la esposa del presidente Gustavo Petro ha decidido no solo participar, sino honrar la cumbia, demostrando su destreza en danzas patrimoniales. Por eso se conoció además que la primera dama iba a ser parte de la comparsa con otras 40 mujeres desconvictas e internas que ahora son parte de la Fundación Esperanza tejiendo de fe, quienes además se encargarían de la indumentaria de Alcocer para el evento. El director del carnaval expresó, este es un espacio de todos, un espacio que hemos consolidado en los últimos 25 años a través del patrimonio del carnaval y está abierta para cualquier persona pueda desarrollar allí toda su creatividad y toda su experticia en el tema de eleanzas patrimoniales. Y agregó, la miramos con mucho respeto porque la esposa del presidente, que ya estuvo en ese evento y en esta ocasión parece que va a bailar cumbia. Entonces, fabuloso.